Pueblo de Cuba, ¿dónde está la vergüenza? ¿dónde está la dignidad? Recuerden que en Cuba los religiosos, yorubas, cristianos, testigos de Jehová, todas las instituciones religiosas, todos fueron encarcelados, despreciados, no tenían participación en nada que tuviera que ver con el gobierno, no podían trabajar en trabajos dignos, pero ustedes homosexuales, lesbianas, transexuales, a todos ustedes, los están utilizando, todos fueron presos, todos fueron despreciados, todos fueron a campos de concentraciones, ¿por qué? Porque en Cuba siempre han sido homofóbicos, los están utilizando, porque este pueblo, saben ellos que con este pueblo no pueden, están buscando un voto de ustedes, de la comunidad cristiana, y de la comunidad transsexual, de la comunidad homosexual, eso es lo que están buscando, un voto de ustedes, por favor, no al Código de Familia, y sí a las calles, a gritar, no más comunismo, no Código de Familia, queremos libertad, patria y libertad, y vida, ¡amá con comunismo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!